¡Bomba! Hoy no es 15 de septiembre, ni día de la anexión, pero hoy Eduardo les habla de las guardias en floración. Se la aprendió muy bien. Pero vean, hay otra bomba, aquí está. Ah, sí. ¡Bomba! ¡Sigan viendo el buen día y a financiar acción! Yo les regalo una arquitectura para que alegren el corazón. ¡Uy, uy, uy, pajura! Buena bomba, ya aprendí a Sarita. Sarita, te extrañamos. Te mandamos un fuerte abrazo y un besote enorme. ¡Edu, ¿cómo estás, Edu? Yo, feliz de estar aquí y me ha ido estas bombas. Imagínese yo con una de mis flores favoritas. ¿Verdad? ¿Cómo no es nuestra flor nacional? Verdad, nuestra flor nacional, exactamente. Hablemos sobre la anguaria morada. Claro que sí, para eso vinimos. Bueno, en efecto, es reconocida para nosotros los ticos y a nivel mundial como nuestra flor nacional. Ella nos representa por su belleza y por su elegancia y porque es muy tradicional encontrarlo en las casas, ¿verdad? La mayoría del pueblo en antaño las veíamos desde enero, febrero y marzo en floración y se hizo muy popular al punto que se convirtió en flor nacional. ¡Qué belleza! Están divinas las que nos trajo esta mañana. Es muy difícil cultivarla. Vieras que en realidad no, más que son plantas autóctonas. Entonces, quiere decir que tenemos el clima y el medio ideal para tenerlas. Las tenemos desde las llanuras hasta las montañas. Normalmente, a más de 1.500 metros sí cuesta un poco cultivarlas, pero en realidad en la mayoría de Costa Rica las podemos aprovechar. ¿Y por qué dejas de dar flor? Esa es una pregunta importante que normalmente la gente nos hace. Las floraciones dependen de varias cosas. Entre ellas, que yo siempre le digo, revisen las plagas. Si hay alguna plaga que esté afectando a la planta, las cochinillas, los pulgones, las bacterias, los hongos, eso nos va a propiciar que la planta no esté sana y no tenga la suficiente fuerza de florecer. Eso por un lado. Lo otro es que tenemos que tomar en cuenta que en efecto es un ser vivo. Y todos los seres vivos necesitamos comida. Exactamente. Necesitamos alimentarnos. Por eso siempre recomendamos abonarla por lo menos dos veces al mes, de tal manera que ella siempre se encuentre nutrida. Más para una planta como esta, que es una planta epífita. Quiere decir que ella solamente necesita un medio para sostenerse, pero en realidad no tiene como la tierra que normalmente tiene otra planta donde puede tomar más nutrientes. Por eso también mucho exponen las raíces, que la gente dice, ¿y ahora qué hago con toda esta raíz? Porque ya no cabe en la maceta. Pero es muy normal que exponga sus raíces porque también toma nutrientes del medio ambiente. ¿En ese caso tenemos que trasplantarlo, por ejemplo? Hay que ver cuando ya la planta no sobrepasa la circunferencia de la maceta y ahí es un buen momento. Pero si lo que tiene son raíces expuestas y el follaje no sobrepasa esa circunferencia, todavía puede aguantar. Una pregunta que hacen mucho Edu es ¿cuánta luz y cuánta agua necesita esta flor? Claro, las guayas moradas en realidad se pueden dar en exterior. Por eso dice que sobre la tapia antejada, ¿verdad? Porque allá afuera es donde normalmente se encuentran. Sin embargo, el sol puede ser muy agresivo. Entonces, para chinearlas más, recomendamos espacios de semisombra. Semisombra, entonces, como debajo de un árbol que tenga buena ventilación, que tenga buena iluminación. Si van a utilizar un sarán que sea como medio para que le permita un buen pase de luz. Y ahorita que están en su apogeo de la floración, lo pueden disfrutar dentro de la casa o en la oficina. Ya cuando pase la floración, ahí sí buscamos el patio, el corredor, ese lugar iluminado y ventilado. Pero ya una vez que la flor abrió, disfrutémosla adentro. Vean, Jorjito, no sé, nuestro productor, si puede ver en la página de Facebook. Yen Godínez nos manda un video de sus guarias moradas. Que agradecemos que también las compartan, porque sabemos que el público hoy en día ama las plantas. Y estos segmentos realmente les interesa para saber y aprender cómo cuidarlas. ¿Qué otro tip les daría a todas las personas que quieren tener o que ya tienen su guaria morada? Ajá, bueno, es que hay de todo. Porque hay gente que tiene, por eso ahorita me gustaría hablarles, existe también la guaria morada, pero blanca. Ajá. ¿Verdad? Entonces tenemos dos tipos de guaria morada que es blanca, que es esta, que es una oculata. Aquí tal vez nos puedan hacer como el enfoque, que vemos que en su mayoría es blanco, pero tiene un poco de vestigios de morado. Entonces esa es lo que llamamos una guaria morada blanca oculata. Y también tenemos una que es la más perseguida por los coleccionistas, que es esta, que es una guaria alba. Alba. Alba, si la vemos de cerca, todo es completamente blanco, ya no tiene ni siquiera vestigios de morado. Es cierto. Entonces a la gente que le gusta coleccionarlas, pues esta es una planta totalmente atractiva. Está hermosísima. Hace poco yo creo que hubo una exposición, ¿verdad? Sí, es que siempre entre enero, febrero y marzo, como le decía, es cuando nos da la floración y es cuando la gente aprovecha y se hacen las exposiciones de orquídeas. Edu, ¿qué debo hacer que sea muy común cuando le regalan a uno un hijo? Ajá, esa parte es importante porque llegamos a los corredores, llegamos a donde los familiares y vemos aquel espectáculo y todo el mundo dice regáleme un hijo de aquella planta. Ajá. Y está muy bien, pero hay que saber sacarlo. ¿Qué quiero decir con saber sacarlo? La planta se forma por medio de pseudovulvos, que son como estas ramitas. Se le llama pseudovulvo porque ella tiene toda la energía ahí contenida necesaria para darnos floraciones. Entonces, lo más importante es que por lo menos tenga cuatro pseudovulvos para separarla, porque si usted agarra una y nada más se lo da con uno, no va a tener mucha probabilidad de que esa planta prospere. Entonces, no es solamente sacarle un tallito, sino que siempre debemos sacar al menos cuatro. Y algo importante, porque cada pseudovulvo nos va a dar una floración. Y la gente dice, bueno, como ya decidió, lo voy a cortar. Pero no, no lo corten. Lo pueden conservar porque él sigue transmitiendo nutrientes. De hecho, vea qué lindo aquí. No sé si se puede hacer una toma tan cerca. ¿Cómo vienen los nuevos? Y estos más grandes le permite también el pase de nutrientes a esos nuevos. Vamos a ver. Ahí se ven ya. El pase de esos nutrientes para que cada año, entre enero y marzo, nos siga dando floraciones. Hay unos que son increíbles. Ahorita tal vez veamos el video porque hay gente que tiene gigantes. O sea, plantas ahora uno de los compañeros de aquí, nos estaba contando, que tiene una con diecisiete ramos. Ay, qué belleza, qué linda. Y es que se pueden disfrutar de generaciones en generaciones. Bueno, vean, con esta toma tan linda de esta hermosísima flor nacional, la guaria morada, nos despedimos de esta bellísima persona que queremos aquí. Ah, muchas gracias. Pero nos vamos con un chiste, Edu. Ah, sí, también tenemos chiste. Sarita les tiene un chiste. Y aparte del chiste también que Sarita les dijo que les iba a regalar un orquídeo. Así que vayan y participen en las redes. Ya se las voy a decir después del chiste. Ah, nos vamos con el chiste. Ok, entonces, teléfono siete dos, siete dos veintisiete veintiuno cuatro uno. O bien en sus redes sociales, Hobby, Arte, Planta. Vayan y los siguen para que participen una en Facebook y una en Instagram. Una en Facebook y una en Instagram. Así que, y rapidito, si no me equivoco, el sábado, ya el domingo anunciamos ganador. Así que de una vez entre. Edu, muchísimas gracias. Un placer para mí. Los dejo con Sarita. ¿Cuál es la planta que camina? Ni idea. La planta del pie. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!